Vamos con las almas Vamos con las almas Vamos con las almas Es probable que hoy me diga así La vida debo gozar Pero el tiempo que hoy vivimos aquí Tan corto es como una flor Así soy yo, así eres tú Como en el día eres mi amigo Más la palabra de Dios es fiel Guarda la gente Guarda la gente Así Nos vemos a Dios Al suelo vi calle Y la flor Que el sol muy pronto marchitó Luego intentó que no hay muerte Sopló Y con él muy lejos Llegó La flor se cae La hierba muere Y con él muy lejos Y con él muy lejos La hierba muere Y con él muy lejos 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 Así Y con él muy lejos Así la vida debo gozar Y con él muy lejos 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 Eterna, el saliente fue por aquí Así llamamos a Dios, con mi grupo Luz del Pacho Bótame con nosotros hermano Música Música Dios de Jesús Dale palmas a Dios en esta hora de la mañana